Muy bien, estamos aquí con Melissa Campo, que hace un instante nada más bajó el escenario aquí en el Festival del Locro. Buenas noches. ¿Cómo te sentiste? Comentaste que fue tu debut aquí en un escenario grande, ¿no? Un festival provincial. Sí, la verdad que estoy muy contenta de haber hecho mi debut acá en mi ciudad. Es una locura el Festival del Locro. Se llenó de gente como ese. Cuando subí me sentí súper, no sé, nerviosa y sorprendida de la cantidad de gente que había, pero obviamente muy contenta porque recibo mucho apoyo de mi pueblo y es maravilloso. Bueno, te vi sacándote fotos con chicos que se acercaron, con diferentes personas. Bueno, el cariño que recibís, ¿no?, del pueblo curuzucateño. Sí, la verdad que siempre, desde que soy chica y empecé con la música, que acá recibí mucho apoyo de parte de los músicos de Curuzu también y obviamente los nenes que me dicen que cuando sean grandes quieren cantar como yo. Es hermoso, la verdad, es hermoso. Me inspira más, me inspira a seguir con esto. Bueno, empezaste con tus temas propios hace poco, lo grabaste también en un video, tengo entendido. ¿Cómo fue ese paso de pasar de los covers a empezar a escribir, no? Bueno, fue un paso bastante difícil en realidad, yo venía acostumbrada a subir covers, a manejarme sola, editar mis videos, pero obviamente hay que avanzar, uno no siempre tiene que estar estancado. Nada, tuve la posibilidad y la suerte, gracias a Dios, se me dio la posibilidad de poder empezar mi carrera y nada, estoy muy contenta, se vienen muchos proyectos, muchas canciones y estoy muy agradecida. Bueno, Brisa, felicitaciones, que disfrutes de la jornada, muy buen show y bueno, y lo mejor de acá adelante, este camino que recién empieza y que espero que tenga muchos más escalones. Muchas gracias.